...cesorio al maquillaje y vas a ver que vas a ver que te va a ir bien. Son 200 dólares. Yo te recomendaría y a la gente que haya comprado estas cajas, porque la realidad es de que así pudieron haber salido muchas. O sea, recuerden que estos son joyería de calidad. 400. Estas son oro, oro, chicos, miren. 416. Tienes zirconia. Con zirconia, miren. En la siguiente inversión, inviértete en la chica. Es menos la inversión, pero te va a venir más accesorio. Entonces, implementale el accesorio al maquillaje y vas a ver que vas a ver que te va a ir bien. Son 200 dólares y ya la grande, dices de cuenta que la grande la vas a implementar con mucho accesorio y la gente cuando te compra una sombra también te va a decir, ah, ¿cuánto me dan las brochas? Entonces, puedes hacerle bandos. Donde tú le dices, mira, te sale 15 dólares el set de sombras, pero si te llevas la brocha te la dejo en 35 por las 200. Entonces, tú dices, porque el precio original es de 20. Entonces, tú puedes hacer ya los bandos y le sacas un poquito más de dinero a tu consumidor. Es ahí donde a mí me gusta. Fíjate cuál es la que me gusta. ¿Tienen descuento ahora de cuánto? ¿Tienen descuento? ¿Tienen de 25? ¿Quieres faltar la cámara? Creo que la chica no tiene. Creo que la chica no tiene, no estoy segura. Solo los chicos. Solo. Sí. No me acuerdas la playa. A ver, no se hizo tarde. ¡Anda otra vez por acá, comadre! ¡Misiones, margarita! ¡Es tu verdad! ¡Otra vez por acá! ¡No la había visto! Ahorita se la abro, dame un chancito. Yo me llevé una de esas. Si quieres, yo ahora se la abro ahorita en video. Me la llevé, me llevé una de esas. Esas están buenísimas porque es calidad de maquillaje. Y me llevé una de... Agárrala ahí. Esta de acá es calidad un poquito más baja, un poquito más económica. Pero la cuestión aquí es de que te viene mucho accesorio. Y en el accesorio no es baja calidad, es alta calidad. Una rocha, 15, 20, 30 dólares. Sí, buenas tardes. De hecho, la estuve escaneando en el video. Mira. Y me llevé y... Mira, nomás para que te des una idea. Si yo le metiste casi 500 dólares en maquillaje, o sea, por 200 dólares más, sé que le puedes doblequear rápido. Por esto, mira. Te voy a decir por qué. Muchas gracias. ¿Me entiendes? ¿Está bien? Sí, este, el esquí ya tenía doble de... Estás doble enceipada. Mira, estas son las que te digo, mira. Estas brochas, las escaneé, estaba en un precio de 25 dólares. La grande, que es esta. Y aquí ya te viene la grande. Luego te vienen, bueno, estos... Mira, estas son las pequeñas, tenía como con precio de 15 dólares. O sea, son accesorios. Mira, acá vienen más abajo. Marca bambú. Bueno, pero también estas también no son. Es algo muy barato. Pero yo por las brochas, mira. Por las brochas, coste. Ya, obviamente, ya si ya tú ya invertiste bastante, yo te digo, la siguiente vuelta que te quieras dar, implementa la... No, todavía trae el un... Le sobró poquito. Anda así, cogemoso. Ay, anda todavía como... No, yo te digo, yo no quiero que gastes más. Si tú ya tú crees que tu inversión fue... Ajá, para empezar. Para empezar, está excelente. Pero a esta, si como me dijiste que te llevaste la caja blanca, te recomiendo que le implementes accesorio. Para que la venta se te pueda hacer un poco más fácil. No es que le vayas a sacar más, pero puedes hacer bandos. Que es lo que la gente muchas veces quiere. Vendes dos por uno. Exactamente. O sea, vendes... En vez de vender un producto, puedes venderte dos, tres, porque ya vienes el accesorio, ya traes el maquillaje, la pintura de uñas. Entonces, todavía siempre va a seguir saliendo más. ¿Te queda agarrando? Ya sé. ¿Ya qué? ¿Dice? No tiene 25 dólares. Esa, fíjate que, estas son como tipo orgánico. Te viene un poco producto y te sale más caro. No es que no te lo recomiende, pero como te estás llevando la caja blanca, no creo que haya necesidad de algo así. Ajá. Sí, porque ya lo... Ya, aunque... Aunque sí hay gente que busca el producto más de calidad, el orgánico y todo, la gente prefiere ahorrarse un poquito más de dinero y llevarse un buen producto. Que esos dos, esos productos te los vas a llevar en estas dos. Ajá. En estas dos. Aquí el accesorio y ahí el maquillaje. Entonces, en esto es puro maquillaje, pero es más calidad, orgánico. Orgánico, ajá. Entonces, no creo que haya necesidad de esto. Voy por acá. Mejor esta y te vienen más productos en este 50, te voy a presentar al canal porque yo sé que ya mucha gente te conoce porque no es la primera vez que viene. No, ya no. Ya creo que te vamos a tener que traer nuestra casita de acampar las dos para que ponernos a acampar aquí a esperar las especiales, ¿verdad? Sí, claro. Pero es que aquí amanecemos y aquí, creo que aquí vivimos. Sí, ya sé. Más que está un poco caliente. Sí, óyeme, yo ya me quería llegar a meter allá al cuartito para que diera un poquito de airecito fresco porque el calor está sabroso. Sí, no, está bueno, pues verano. Ahora sí se sienten las vacaciones. Ya viene, ya viene. Hoy sí ya queremos playa. Así es. Yo ya me vine playera, miren. Eso, así está bien. Quería que le abriera la caja de joyería porque quiere obviamente asegurarse de que le vaya a ir bien en lo que va a llevar. Estuve abriendo algunas. Esta es de 3 dólares con 5 centavos la pieza. Entonces vamos a asegurarnos que tu inversión obviamente vaya a ser placentera y antes de que pague, pues me dijo, Barbarita, por favor, ábreme la caja misteriosa. ¡Ay, esas uñas! Ya le saco filo yo aquí. Sí, ya vi. No tengo navaja, pero tengo mi uña que no se raja. ¡Bárbara! Sí, a ver, vamos a ver que... Ahí está. Vamos a ver, sí. Sí, vamos a ver. Esta sí que es misteriosa porque solamente quedan... Ya nada. Uno, dos... Ya nada más. No, ya nada más queda la de 700, ya nada más una. Una nada más de pollería, amigos. De las 500 que llegaron, solamente la semana pasada llegaron las 500, ¿sí? Y se fue todo, chicos. Nomás queda una. Sí, también a mi hermano se quería llevar una. para regalarle a la novia. ¿No quiere salir? ¿Por qué? Vamos a asegurarnos. Ya no es tímida la cámara. De hecho, ya tiene sus fans, sus seguidores aquí en el canal. No me ando buscando este... ¡Mira estos qué bonitos! ¡Wow! Estos están bien bonitos. Sí, están bellos. Sí, me encantan estos. ¡Wow! Están cool. Voy a ir preparando para lo desde vivo, ¿ok? Sí, por favor. Ok, por favor. 15 dólares en estos. Anda, trabaje, trabaje. Bien trabajoso. Mira, esto le hace... Es el... Sí, delicioso. Vamos a ver si está la piedrita y no, no está. Hay algunos que traen el detallito de la piedrita. Lo que yo te recomendaría y a la gente que haya comprado estas cajas, porque la realidad es de que así pudieron haber salido muchas. O sea, recuerden que estos son joyería de calidad, pero no dejan de ser regresos. Así es. O cosas que sacaron de piso como liquidaciones del piso. Entonces, si traen algunos detallitos, lo que yo les recomendaría en este caso es que remuevan los aretes, no los quites y nada más vendas, por ejemplo, en este caso, el puro collar. Los aretitos, este lo puedes vender por uno solo. Hay gente que busca para un solo arete para la parte de arriba. También se puede mandar a poner la piedra. Te van a cobrar 3 dólares. Eso sería otra opción. Hay opciones, ¿no? Pero en sí, aquí estarías agarrando en 3 dólares la pieza. El puro collarcito, 3 dólares lo vale. Igual lo puedes tú revender fácilmente en 6 dólares. Me parece que es plata esto. Y está muy bonito. El collar... ¿Traya el precio atrás? 60 dólares, chicos. 60 dólares. Es plata. Aquí mismo dice, miren. Ahí está, es plata. No dice, pero... Estos luego, luego se nota que es plata. Son de los que si lo mojas no se hace feo. Mira, aquí está. Fine silver, ¿Cómo se dice? Sí, play silver. Sí, eso es plata. Es silver. Fina. Es plata fina, miren. Ahí dice. Entonces, el más... Collar más barato para niños en Ross, que yo, en mi comparación, siempre que pongo Ross porque es donde yo he encontrado precios más baratos, el collarcito más barato te sale 15 dólares en la Ross, que ya está descontado el precio. Entonces, mira, este también es un set de puros aretitos, pero también trae la piedrita suelta. Esta se la pegas también. Sí, esa se la... Y ahí está, mira. También estos son... También han de traer el precio atrás. 16 dólares la cajita. Vamos a abrir un poquito más rápido, chicos, porque yo sé que quieres ver con rapidez. Collarcito y aretes, miren. ¿Y el precio? Precio de... 24 dólares. 24. Vamos a ver acá qué más. Estas son las cajitas buenas por algún motivo. Mira, 166 dólares, precio original. Vamos a esperar que venga completo y que no te venga craquinada. ¡Oh, es una peserita! Mira. ¿Es oro? Es plata. ¿Es plata? Sí, ahí está, mira, silve. Está muy bonita esa. Y te viene con un mensaje de esperanza. Dice, Faith makes all things possible. La esperanza hace todas las cosas posibles, dice este mensaje de la pulserita. Miren, aretes, más aretes, mira este qué bonito están los broquelitos. Mira, si te fijas que a algunos les hacen falta uno, mira un parecito acá, les hacen falta... Ajá, pones otro parecito ahí o los vendes, puedes recortar los espacios y los vendes, los puros... Miren acá, tienen otros. Todo esto te viene con precio de 60 dólares. Miren, 60 dólares ahí. ¿Se fijan? 60, luego más aretitos, más aretitos por acá. Déjenme, voy a ponerlo todo a un lado para poder ir haciendo espacio. Yo ando buscando las cajas que vienen más caritas. Sí. Mira, por ejemplo, este 16 dólares. Mira, este le hace falta uno. O sea, a eso tienes que saberle que casi no. Pues obviamente, mira este anillito. Sí, está bonito. 42 dólares este anillito. Sí, está caliente. Muy caliente. Miren qué bonito. O sea, ese está precioso. Y este me parece que también es plata. Sí, yo pienso también que es plata. Sí, ¿verdad? Sí, está muy bonito. Trae precio de 42 dólares. Sí, ahí está, mira. Sí. Uy, es una turquesa, ¿no? Sí. Muy bonito. Bueno, vamos a ver qué más hay acá. A ver, esta. Esta botella de amas. Ya sé. Mira estos aretes. Oh my gosh, I love. I love. Mira qué bonito. Son como espringos de diamantes esos. Porque así brilla el espringo. Dice que Diamond 1.10 carats de diamante. Se dice. Y es plata. Miren, 124 dólares. 124. Ya llevamos como 300 de la inversión. Mira, a ver, vamos a ver. Acá dice que 34 dólares este anillito. Mira. Mira. Que este está un poquito deslavado. Como de, este sí se hizo feo, mira. Sí, 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 se hizo feo. Se le cayó el, 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 el cover. Te dicen que hasta luego también esto los puedes mandar, los puedes mandar como que a chapearlos. Hay una máquina de hecho, ¿no? Sí. Que los limpian, ¿no? Sí, pero ese hay que mandarlo a que otra vez lo, lo, lo pinten. Ándale. Para que se vea más bonito. Mira, aquí hay otra de las cajitas caras. 124 dólares. Es otro, mira. entonces, oh, wow. Esto estaba también bonito. Estos que los vendas en unos 60 dólares. Sí, sí. Mitad de precio, pues. Sí, mitad de precio. Mira, está bonito. Vamos a ver si hay de lo caro. Y 60, 120. Sí, mira. Y luego todavía hay mucho, obviamente, cosa pequeña. Yo ando buscando lo caro, amigos. Ando buscando lo caro. Ya si te salen cosas caras, costea. Mira, en este te sale 30 dólares. Mira este, mi hermano. Ese es 200 dólares. Sí. Pero porque también dice que tiene algo de diamante. Que es plata y ahí dice. Ahí dice, mira, 10 puntos, 1.10 de diamante. No, no sé, a ver, yo la verdad no le sé eso de lo de los diamantes y eso, pero ahí dice, mira. Ahí dice, miren. Sí. Y dice que es de 208. Interesante. Muy interesante. Ah, vamos a ver si sale el caro, vamos a ver que salga otra. Uy, acá hay, ya di con el clavo. Eso. A ver, déjenme saco todo esto. Te oíste bien, tijuana. Ya di con el clavo. Miren, otra pulserita, más aretitos, collarcitos, pero es que son otras de las caras. Mira, este 49 dólares, aretes. Wow. Dice que pure silver, este también es como tipo plata, pero amarillita. Acá, mira qué bonito ese. Acá di con el clavo, aquí di con el clavo, miren, muchos de estos, muchos de estos. 166 dólares, y con más. Acá hay muchos chicos. Malió la pena esperarte, bárbarita. Ya de perdida te me vas a ir más a lo seguro. No, pues sí, porque ya sabiendo qué hay. Dije, bárbara, va a venir, que me labran, que me labran. Que no te digan, que no te cuenten, luego, luego la gente, es que abajo estaba todo lo feo. Bueno, pues mira, estas como que también están medias, medias. medias manchaditas, que no deberían de mancharse. ¿Por qué dice que es oro? ¿Sabes qué es lo que pasa? Que a mí se me figura que la gente también muchas veces las puede cambiar antes de regresarlas y te puede meter producto que no es. Es oro. Sí, mira, esto también y mira. Ahí dice que es oro. ¿Sí dice? Sí, dice que te 14 kilates de oro. Sí. Oh, tiene plata y oro, por eso está manchada. Están bañadas. Ajá, ajá. Así dice. Entonces tienes que ver exactamente qué viene adentro y si te costea, súper bien. Si no, pues a escoger otra cajita. No, ya no hay. Ya no hay choice. Ya no hay. No, ya no hay tarde. Miren estos. Oh, estos también bonitos. Están bonitosos. Falta uno. Le hace falta uno. Déjame ver si no viene atrás. Sí, viene atrás. Pero mira, tiene una piedrita de... Mira, mira el costo de estos. Este cuesta... Este va a ser oro. Estos son oro, oro, chicos, miren. 416. Tiene zirconia. Con zirconia, miren. 416. Vean, véanlos cómo están. Déjame echarlo allí, por favor. Si viene, si viene el otro, pero te viene la piedrita, una de las piedritas te viene sueltas. Sí, ahí ya se la eché. Pero sí está el aretito. Sí, ahí está. Entonces, pues igual no es nada de pérdida. Estos me encantaron, ¿eh? No, están bellos. Y es oro. Es oro, mira. Mira, 416 dólares. Este 124 dólares. También estos no están tan bonitos, están como que deslavados, mira. Sí, están manchados. Están manchaditos. Pues tú sabes, siempre... Mira este collar. Oh, no te puedes. Oh, eso se lo mostré en uno de los videos. Oh, eso está bonito. Sí, salió ese día. Sí. Pues mucha, mucha variedad, chicos, desde económico y también carito. Miren esta pulsera, qué bonita. Uy, le hace falta una piedra. Sí, señora, claro que sí. ¿Cualquier cosa? No, no mostran las tapaderas. Así es, chicos, pues tú ya tomas la decisión. Lo bueno es que pudimos abrirtela y que ya para que tú te vayas a lo seguro, decir, ¿sabes qué? No voy a invertir o sabes que sí. Mira, en este sí viene. En este sí viene. Sí, ahí está. Los aretitos, miren. Entonces, igual ustedes toman la última decisión, ustedes, es la última palabra, yo lo único en lo que los quiero ayudar es que puedan abrirlos antes de que los paguen, ¿no? Cuando estoy yo aquí, pueden ustedes cerciorarse de lo que vayan a invertir, vaya a ser placentera su inversión y que vayan a obviamente sacarle, sí lo mostré, este está muy bonito, mira, y que le vayan obviamente a sacar, que al final de cuentas, para eso estamos aquí en este canal, para hacer dinero, para hacer ganancias, para hacer buenas inversiones, y en lo que yo los pueda ayudar, como simplemente abrir una caja, pues obviamente lo hago con muchísimo gusto, con un placer, para que ustedes se vayan más a lo seguro, ¿no? Entonces, ¿qué te pareció? ¿Te la llevas o no te la llevas? No, me la llevo. ¿Sí te la vas a llevar? Sí, sí me la llevo. ¿Tú crees que le vayas a sacar? Es posible que lo doble. ¿Lo doble? ¿Tú piensas que le puedes dobletear? Sí. Ok, hay algunas que van a tener detallitos, que le vas a tener que hacer un poquito de trabajo, pero es parte del negocio, trabajar un poco la mercancía. Yo lo sé, yo he trabajado en la fellería ya. Ya la has trabajado, es que ella es una experta en el comercio. Yo ya vi, ya vi qué puedo hacer. Sí, no, ella es una experta, ella ya años de experiencia en la compraventa, entonces, me gustaría algún día, si nos puede, déjenme ahí en los comentarios, si te gustaría conocer la historia de nuestra amiga, y seguidora del canal, porque tiene una historia que, bueno, ella ya me ha hecho reír, ya me ha hecho llorar, ya me ha hecho de todo, de todo, entonces, si tú quieres conocer, Dario, hashtag, cuéntame tu historia, y si, ay, no sé, cuántos te gustan, tú dime un número de personas que pidan tu historia. Doscientas. Doscientas personas, que me dejen el hashtag, cuéntame su historia, vamos a estarnos dando la tarea, de que nos la cuente muy a detalle, es una historia, súper, interesante, triste a la vez, triste, porque lo que sucedió, o sea, te cambia la vida, completamente, te cambia la vida, y me gustaría, que, eh, historias como la de ella, son una motivación, no solamente para mí, pero para todos los que conforman parte de este canal, es una historia de fortaleza, una historia de, 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 ¿cómo le puedo decir? como de, ¿cómo le ponías tu llamar? como de sobrevivencia, de sobrevivencia, porque a pesar de, de, de las cosas, que te pasan tan fuertes, exacto, y, 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 y estar tú solo, es, tienes que, ver, cómo vas a sobrevivir, entonces, lo, nada más como para compartirles, no tengo carro, ando en el bus, y siempre pido raite, y todo eso, y ando con un bastón, y con su bastón, pero, igual, en la lucha, en la lucha, en la lucha día a día, porque pienso el día de hoy, que a pesar de lo que me pasó, yo tengo un compromiso bien grande con Dios, que es el de, vivir mi vida, verdad, lo mejor que se pueda, exactamente, porque me la regaló otro ratito, exactamente, y sí que se la regaló otro ratote, que se la regaló, yo pienso que cualquier persona, que sobrevive, lo que sobrevivió ella, está aquí para rato, sí, ya no te vas a ir tan fácil, yo siempre pienso, verdad, que Dios, le da sus mejores batallas, a sus mejores guerreros, exactamente, amén a eso, y esa soy yo, exactamente, yo sé que sí, y este, y para mí es un gusto, que, que no solamente sea un inversionista del canal, pero que también sea mi amiga, entonces, es un placer para mí, no, el privilegio es mío, pero, recóndate que los tiempos son de Dios, verdad, no de uno, Él sabe por qué, exactamente, a lo mejor, vienen cosas bien grandes, y yo sé que vienen, vienen cosas bien grandes, estoy segura de ellos, y si no es aquí, la verdad, yo sé que, tú tienes, tú tienes un, un ángel, tienes algo bien especial, me ha hecho llorar, me ha hecho, y se los vuelvo a repetir, porque yo soy una persona, que puedo controlar mis emociones, pero yo no sé que tiene ella, que no me permite controlar mis emociones, y que me ha hecho soltar en llanto, y este, y entonces yo te agradezco eso, porque las palabras que me, que me has dicho, este, también han cambiado mi vida, sí, lo que pasa es que aún no lo usa el Señor, verdad, exacto, aún no lo usa, lo usa, gracias a Dios, verdad, que soy un elemento de Él, y siempre le digo a Él, que me use, porque yo tengo un compromiso con Él, bien grande, porque todavía estoy respirando, y todavía veo la luz, amigos, en verdad, quieren escuchar su historia, yo se la había pedido, desde la primera vez, que me contó ella su historia, que fue hace como dos meses, que me hice, más o menos, y yo le dije, ay, te quiero entrevistar, cuéntanos tu historia, pero también se me hace una historia, muy fuerte, para que yo no más llegue, y le diga, cuéntamela, verdad, pero, pero si ustedes, no sé, como dice, 200 personas que ya digan, eh, yo quiero saber que, por lo que ha pasado, y cómo es que está donde está, y cómo es que, lo tuviste todo, en el ámbito del comercio, así es, y a raíz de lo que sucedió, se perdió todo, has tenido que, enfrentarte a nuevas batallas, así es, pero no hay final, amigos, o sea, uno es nuestro final, no lo ponemos nosotros mismos, en nuestra mente, entonces, déjenos ahí, en los comentarios, y 200 personas, a petición de nuestra amiga, 200 personas, si nos pones, hashtag, cuéntanos su historia, nosotros vamos a estar dando la tarea, que la siguiente vez que venga, sí, cómo no, nos regales, 15 minutos, sí, nos resumas todo, en 15 minutos, y nos, y nos deleites, con tu, con tu fortaleza, sí, que yo sé que vas a inspirar, a más de mil, ahí atrás, yo sé que sí, las va a servir, sí, yo también sé que sí, porque a mí el señor me gusta, sí, sí, así es, bueno, pues, esperamos, hashtag tu historia, así es, gracias amigos, una vez más por estar aquí, yo aquí, este, me despido ahorita de, de mi amiga, ahorita nos vamos a seguir ahí, nos vamos a seguir comadreando, vamos a ver si, si la inversión que va a ser el día de hoy, yo quiero asegurarme, de que obviamente vaya a ser placentera, y pues sería todo chicos, si te gustó este video, no recuerdes dejar tu like, déjame tus comentarios, allá abajo, si tienes dudas, pregunta, nos vamos a estar dando la tarea, de contestar todas las dudas, y pues nos vemos en el siguiente video, cuídense de mucho, bye chicos, vamos a resucitar los muertos,